Don Carlos, ¿todavía se demora mucho? No, ya está. Porque ya van a ser las tres y media y vea, no estoy de la aguacero abajo. Ya vamos a salir. Ah, bueno. Más de 400 arepas diarias venden Nidia Celina en una esquina de Manizales. La historia de esta mujer es un ejemplo a seguir. Me llamo Nidia Celina Galvis, soy de las mujeres ahorradoras. Tenemos el negocio de ventas de arepas con queso, con guiso, con tortas de carne, con carne desmechada, con pollo y también hago motilla cada 15 días. Aprendí muchas cosas de cómo uno progresaba el negocio, cómo distribuir los oficios de la casa. Que ya no es uno solo que tiene que llevar la obligación, sino que todos tenemos que colaborar. Que unos pueden arreglar la casa, otros pueden doblar ropa. Bueno, los oficios repartidos. Mi esposo, él escurre el maíz y yo muelo y él las arma. Y la nuera, pues ella va y las vende. Y yo aquí fabrico todo, hago el guiso, arreglo la carne. ¿Y cuenta la plata? No, la cuenta ella. ¿Y la cuenta es? Ella es la que hace la contabilidad. Es muy bueno uno tener el negocio de cuenta de uno, por lo que uno está en la casa, pendiente de los quehaceres de la casa, está pendiente de los hijos, porque uno se va a trabajarle a otra persona y uno descuida todo lo de la casa. Y los hijos, pues imagínese. Luego de pasar por Mujeres Ahorradoras en Acción, Nidia seguirá siendo apoyada por el DPS a través del programa RIE. Diego Luis Martínez, País Posible.